Mujeres de fuego Mujeres de nieve y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. El fuego es la materia prima, la primera materia, que luego se transforma en agua y tierra. Y lo único pasa a ser lo mucho y tal vez en algunas ocasiones el todo. El fuego es un símbolo mágico, es símbolo de cambio, que bulle, nos transforma, nos interpela y también ilumina en la oscuridad. Muchas veces nos marca un punto de largada y otros tantos algún lugar a donde llegar. Y si nos acercamos mucho nos quema. El fuego convoca a rito, a danzas circulares, a charlas compartidas con alguna copa de un buen vino de por medio. Hablamos de mujeres de fuego, mujeres en conversaciones constantes que pelean por ampliar constantemente la democracia. En coincidencias y también en diferencias. Sabiendo siempre que alzar la voz y poner el cuerpo implica una gran responsabilidad o convicciones muy fuertes. Para seguir avanzando sobre esta ampliación de la democracia, incorporando miradas nuevas que convoquen a hacer síntesis de nuevos comienzos. Desde las prácticas colectivas siempre, que no son otra cosa que prácticas políticas. Hola Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Flor, muy bien. Contenta de compartir otra linda tarde con nuestros televidentes varones que se van sumando de a poco y siempre en nuestras televidentes mujeres. Sí, es una emoción decir que a nuestras televidentes agradecemos, ¿no? Porque tal vez de a poquito van sumando a sus compañeros, algún hijo y alguien más se suma y así va creciendo la audiencia también en varones. Va creciendo esta comunidad de Mujeres de Fuego y les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales para enterarse de lo que vamos compartiendo en el programa. En WhatsApp es el número de teléfono 3415609041 y también en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Mujeres de Fuego. Sí, si ya quieren comenzar a mandar mensajes entonces al inicio del programa ya tienen ahí a donde mensajearnos. Y les contamos a nuestros televidentes que hoy tenemos una entrevista muy esperada por este programa que vamos a estar con Juan Pablo Gravich, escritor y periodista rosarino, que está radicado en Madrid y ha venido acá a presentar su libro que se llama Sujetos Políticos de Feminismo y lo va a estar presentando, vamos a estar entrevistándolo y luego él va a estar presentando su libro en el programa Homo Sapiens en la librería. Así es, sujetos políticos del feminismo interesante, más que interesante el nombre del libro que va a estar presentando Juan Pablo Gravich hoy aquí en Casa Nuevamente en Rosario. Pero antes vamos a estar con un informe acerca del Ni Una Menos 2023. Ya volvemos. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Así fue el lema de este Ni Una Menos 2023 que convocó a las diferentes organizaciones de los movimientos feministas en todas las plazas del país, parques, plazas y espacios públicos del país. Este año con un llamado de atención, podríamos decir, muy particular y muy especial porque lo que está sucediendo con la libertad de expresión es realmente, bueno, nos alerta, sobre todo contemplando que estamos a 40 años de la recuperación de la democracia. Lo que sucede específicamente son los ataques a esta libertad de expresión y para ser más concisas, y si de Mujeres de Fuego estamos hablando, estos ataques directamente van direccionados a periodistas feministas. Lo cual, bueno, nos lleva a nosotras también desde este programa a solidarizarnos con las compañeras periodistas feministas, ¿no? Y en primer lugar estas compañeras han generado transformaciones, siguen, han generado y siguen generando transformaciones muy importantes, no solo en la Argentina, transformaciones sociales, sino también en toda la región. El 80%, Cecilia, de estas periodistas feministas se están replegando y corriéndose de los lugares públicos de exposición en estos momentos, entre ellos las redes sociales, a raíz justamente de estos fuertes ataques y amenazas que reciben con respecto a la libertad de expresión. Exactamente, Flor. Y además vamos a agregar a este dato que nos acabás de compartir, que el 51% de las mujeres son la población total de nuestro país. El 51% son mujeres y de ese 51% 70% son pobres. No solo eso, sino que producen el 50% de los alimentos, pero solo ganan el 11% de todos los salarios y tienen solo 1% de la tierra. Así es, estamos en datos concretos que nos acaba de mandar el Ministerio de la Mujer en un momento complicado, en una situación, en un contexto de situación de país complicado, a donde reiteramos los ataques son continuos y cada vez más graves a nuestras compañeras periodistas feministas. Vamos a ir entonces ahora sí con parte de lo que es el documento al que llegaron las diferentes organizaciones en esta marcha, Ni Una Menos 20-23. Y después agradecemos también a las mujeres compañeras que enviaron fotografías y que vamos a estar compartiendo con ustedes a posterior. No hay democracia con el Poder Judicial al servicio del Poder Económico. No hay democracia con deuda externa ni bajo el control del Fondo Monetario Internacional. No hay democracia, señalan estas mujeres en las marchas del 20-23, del Ni Una Menos. Con estos niveles de pobreza no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social. El movimiento feminista exige reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria, paridad e incorporación del colectivo LGTBIQIA+, juicio político a la Corte Suprema de Justicia y destitución de sus integrantes, liberación de las mujeres mapuches presas. Repudiamos la proscripción y el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigimos la efectiva investigación de los responsables intelectuales y materiales del caso. El movimiento feminista amplía miradas, conversa y debate sobre los nuevos desafíos y entiende siempre que toda práctica colectiva es una práctica política. Escritor y periodista recibido en la Universidad Nacional de Rosario y en el ICET-18 vuelve a casa, vuelve a Rosario para presentarnos su segundo libro, en este caso acerca de mujeres, de feminismo, sujetos políticos de feminismo. Y siempre es grato recibir a Juan Pablo Gravich que ya está con nosotros, con quien vamos a estar dialogando un ratito. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Qué honor, Flore, estar de invitado en este programa. Los sigo siempre cuando estoy de viaje, miro los recopilados en YouTube, siempre lo estoy siguiendo y hoy me gusta estar acá. Bueno, qué emoción. Estoy muy emocionado. Te agradecemos muchísimo. En realidad el honor es nuestro, ¿no? Es muy grato tenerte en el programa. Sí. Y que vuelvas a casa, que vuelvas a Rosario. Sí, y bueno, mi ciudad de toda la vida. Acá naciste, acá estudiaste y recordamos que Juan Pablo está radicado en España, pero bueno, vuelve, como dijimos, a presentar su segundo libro. Y sabemos que dentro de un rato tenés que estar en Homo Sapiens haciendo la presentación, por lo tanto vamos a hacer una breve entrevista hoy, seguramente vas a estar nuevamente invitado antes de que vuelvas a Madrid. Y queremos comenzar preguntándote, cuando comentamos acerca de tu libro, nos preguntamos por qué te conocemos desde ya, como escritor y como periodista, y la primera pregunta que nos surge es, ¿qué te lleva a vos a escribir sobre mujeres y feminismo, no? Mira, es un contexto que hoy viven las mujeres, que una constante lucha que no solo las mata, sino nos mata, mezclado con un poco de mi vida personal. Como vos sabés, no sé si el público, yo crecí con mi abuela, crecí con mis dos tías y con mi madre, con mi vieja, que le mando un saludo, me voy a estar viendo. Y todo el tiempo veía que laburaban, laburaban y en constante inequidad con el hombre. Y también en un contexto de violencia tremendo. Así que nada, esas son mis dos principales causas de llevar a cabo este libro. Interesante que Juan Pablo pueda estar comentando acerca de su vivencia personal, ¿no? Yo creo que todos, de alguna manera, tenemos para comenzar a hacer algún tipo de relato diferente, partiendo siempre de lo que nos ha tocado vivir en la infancia, en la adolescencia, que sin lugar a dudas es lo que nos constituye. Juan Pablo, en tu libro decís que el feminismo impacta en toda la sociedad. ¿Podés explicarnos más o menos qué sería, por qué y por qué impacta? Y porque yo creo que más que nada pelear justamente por la no violencia es algo que no solo abarca a las mujeres, sino a todos los colectivos de la sociedad. Luchar por la equidad, por la justicia, son palabras fuertes que interpelan a todos y más que nada, aunque no lo creas, a los varones. Entonces, nada, yo creo que está todo bien abocado a eso. Sí, yo creo que tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Siempre en Mujeres de Fuego, que es incorporar nuevas miradas y que en conjunto hagamos síntesis para siempre nuevos comienzos, ¿no? Y que nos lleven para adelante, sin lugar a dudas, para ampliar la democracia, para tener más derechos, para vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir en una sociedad mejor? Exactamente, ¿quién no quiere vivir en una sociedad mejor? Bueno, Juan Pablo, nos corremos un poquitito del libro porque sabemos que además te están esperando ya en Homo Sapiens. Y voy a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que me conmueve, barra? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Qué es lo que te conmueve, barra? ¿Qué es lo que le inspira al escritor Juan Pablo Gravich? Cómo no, ¿qué es lo que te conmueve entonces y qué es lo que te impide? Y llegar a Rosario y oler la comida casera de mi mamá y mi abuela, el sol, la lluvia, esas dos caras también, y la música. La música, sin duda, es gran parte de mi carrera. ¿Y seguís escuchando allá en Madrid a músicos rosarinos? Escucho siempre, me gusta mucho Baglietto, como toda mi vida escuché desde chico, música rosarina a full. Qué lindo, qué lindo lo que estás diciendo. La verdad que, bueno, a nosotros también nos emociona escucharlo. Y como pregunta que siempre hacemos a los invitados de Mujeres de Fuego, pensá en un momento que abrís el baúl de los recuerdos y con qué te encontrás. Te arrepiento, mamelo, cuando yo era chico. No, vos podés decir que abrís el baúl de los recuerdos. Si es de los recuerdos, se supone que hablamos de distancia, adolescencia. Central Córdoba. Apa, qué lindo. Central Córdoba, 10, 11, 12 años, estar corriendo por la cancha, jugando al fútbol, que hoy en día son los mismos amigos que estando de viaje, me tengo en contacto siempre y rodeado por la misma gente. Que es mi esencia, creo yo, para la que creó mi carrera y la que sigue en constante contacto con la fama y el éxito. Qué bien, qué interesante. Bueno, para estos amigos de Juan Pablo Gravich, los convocamos, si es que no te están mirando en este momento por la tele, a que sigan mirando en los próximos programas también a Mujeres de Fuego. Sabemos que estás muy apurado, el tiempo apremia, nos queda muy poco tiempo en el programa también. Siempre me quise hacer un espacio para conocerte a vos, venir al programa y hablar y contar mi historia. Pero antes de irte, una sola respuesta, porque son muchos los llamados y las preguntas que los televidentes quieren hacerte. Pero bueno, tal vez esas otras respuestas las puedas estar contestando en Homo Sapiens. Pero una solita sí que me interesó para cerrar ya. Es concreta la pregunta, es de una televidente, ha sido al programa Mujeres de Fuego. ¿Qué preguntas si te consideras feminista? Me considero feminista 100%. Yo creo que en todos más o menos en ciertos puntos somos feministas. Pero bueno, yo creo que está en demostrarlo y en luchar por esta causa que es de temática actual y ir actualizándonos siempre. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá. No, por favor, un placer enorme. Te despedimos y bueno, vamos a estar en 15, 20 minutos con Juan Pablo para presentar el libro en Homo Sapiens. Muchas gracias nuevamente. No, por favor. Te esperamos, esta es tu casa. Hasta luego, muchas gracias. Y así estuvimos con Juan Pablo Gravich. Y bueno, nos queda entonces pendiente la invitación también, ¿por qué no? A Juan Carlos Baglietto junto a Juan Pablo Gravich en una próxima entrevista. Ya se nos acaba el tiempo, estamos apremiados. Para el próximo programa van a estar como invitadas Norma López y Clara García y con ellas candidatas a diputadas por la provincia de Santa Fe vamos a estar hablando acerca de las políticas en género que aún falta implementar en la provincia y de muchos otros temas más. Hasta aquí fue entonces Mujeres de Fuego. Nos encontramos el sábado próximo. Chao, hasta el sábado.